Quiero que esta noche sea, una noche especial Esta si será real, amor no me deja esperar Si no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan No me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan No me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan No me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan No me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan No me necesitan, no me necesitan, no me necesitan, no me necesitan ¡Ay, mamá! ¡Si se enamora! ¡Si se enamora! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! ¡Sigue siendo, señora, fecha la gente! ¡Ay! ¡Que se nos trae cuando nos pida la alegría! ¡Cuando caminas del rey! ¡Sigue siendo, señora, fecha la gente! ¡Diga que esta lucha en su corazón! ¡No se puede cuando se diga la gente! ¡Esto es, señora, fecha la gente! ¡Ahora sí! ¡Para poder hacerle ser! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una más! ¡No se puede cuando se diga la gente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!